Hola, soy Fernanda Ríos y bienvenida a los consejos de diseño de DistinLab. Hoy vamos a explorar cómo transformar tu baño en un refugio tipo spa. La pandemia nos ha llevado a buscar comodidad y relajación en casa, y el baño se ha convertido en un espacio clave para esta transformación. Convertir tu baño en un refugio tipo spa se puede lograr con algunos elementos esenciales. Comienza con una bañera independiente que exude lujo y relajación. Añade una iluminación suave y ambiental para crear una atmósfera calmante, piensa en luces regulables y velas colocadas estratégicamente. Incorpora muchas plantas para atraer la naturaleza al interior, mejorando el ambiente tranquilo. Finalmente, decora con toallas mullidas, bandejas para el baño donde puedas apoyar un libro o una copa de vino y tal vez un pequeño sistema de sonido para reproducir música relajante. Estos toques pueden hacer de tu baño el escape perfecto del estrés diario. Para más consejos sobre cómo crear el ambiente perfecto de spa en tu baño y encontrar la iluminación ideal para tu decoración, visítanos en distinlamp.com Gracias por vernos.